Ay amor, amor de Jalisco lindo Un tequila y un beso el mismo día Para andar de borracho y seguirte queriendo todavía Un tequila y un beso el mismo día O prefiero tus labios, o prefiero la copa Tú me dices lo que hago, me da vida Yo te voy a adorar y me voy a entregar Con las fuerzas del hombre que no tiene Tú lo vas a sentir y tendrás que vivir Este amor que tal vez te conviene Y si no, pues mala suerte cariño Ya que se haga de noche el mismo día Te me aviento a los brazos y volvemos las penas Alegría No hay un beso más lindo todavía Con sabor a tequila, a la luz de la luna Hay que darse ese beso vida mía Yo te voy a adorar y me voy a entregar Con las fuerzas del hombre que no tiene Tú lo vas a sentir y tendrás que vivir Este amor que tal vez te conviene Con las fuerzas del hombre que no tiene